Ok, háble papi, dígale, hola, abuelito, como está, dígale, abuelito, abuelito, te quiero, dale un besito abuelito, dale un besito abuelito Mario, yo sé, pero un besito abuelito Mario, un besito abuelito Mario, un besito abuelito Mario, ¿Blog Kiss, nenén? ¿Blog Kiss, abuelito Mario, otro, 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 ya te amo, ok, Joshua, ¿Blog Kiss, abuelito Mario, un besito abuelito Mario, papi, un besito, un besito abuelito Mario, papi, wait, besito papi, besito, besito, nenén, wey, un besito abuelito Mario, un besito, ay, que rico, Otra, una viejita Una viejita, abuelito Mario Te quiero, abuelito Mario Ok, papi, un besito Espero que estén bien Nada más era un video para saludar Dígale, bye bye Te quiero mucho Ok, papi Diga bye bye Diga bye bye papi Diga bye bye Diga bye bye Nene Nene, diga un besito Diga, Marianita Un besito, prima Diga, un besito, prima Un besito, abuelita Roxana Otro Un besito, Carla Un besito, Carla, papi Un besito, Carla Eso Ok, vamos a ver Un besito Tiene un besito, papi Tiene un besito Papi, diga un besito Psst Joshua Little kiss Little kiss Little kiss, papi Say bye bye Say bye bye Say bye bye Ok, un besito a todos Bye 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 ¡Bye!